En la provincia de Shanxi, en el noroeste de China, se descubrieron tumbas con pinturas murales de hace más de mil años, las cuales se remontan a la antigua dinastía Tang. Los invitamos a conocerlas. En diciembre del año pasado, la Academia de Arqueología de Shanxi anunció el descubrimiento de unas tumbas en la aldea de Buli, a casi 40 kilómetros de Xi'an, la capital provincial. Los murales pintados en estos sitios retratan escenas de la vida de tribus del norte del país, conocidas como Huren. En ellas se ven, por ejemplo, personas entrenando caballos y conduciendo camellos. Los expertos afirman que la pintura en una de las tumbas indica el tipo de vida que llevaba la persona enterrada en ella. El epitafio señala que la tumba pertenece a un oficial a cargo de los caballos a inicios de la dinastía Tang, la cual reinó China entre el 618 y el 907 de nuestra era. Las vívidas pinturas de humanos y animales se encuentran bien preservadas, y los investigadores afirman que las imágenes de los caballos y los perros son muy raros de hallar en los murales de las tumbas de esa era. La segunda tumba, en tanto, corresponde a la de una pareja real. Su pintura presenta escenas de música y danza, tratándose de un estilo típico de los años dorados de la dinastía Tang. Según los expertos, el descubrimiento de las dos tumbas ofrece nuevos materiales para el estudio del arte y las costumbres de este importante periodo de la historia china. CGTN en español.